Ví la tristeza patinando en el aceite del centro Vi el homo sapiens imbecilizarse feliz Vi un país tosiendo manchas por el asma social Vi estúpidas creyéndose hermosas, vi estúpidos Fotografiándolas, vi cucarachas en los besos de la gente normal Vi dinero donde debía haber arte, vi la esperanza puesta en la ruleta a veces rusa Vi la miseria disfrazada de negocio industrial Vi la moral de los infames aplausos patronales Vi el engaño como himno y la bandera del fanático total Vi el arco iris destiñéndose apagándose en los ojos de los adolescentes Vi hermosos duendecitos tristemente engrasados de ciudad Pero vi un ovni en mi azotea Vi por suerte que los dioses andan por ahí Por suerte te vi, rocinante redomón Vi el manantial fluyendo en las cloacas del mundo Vi mierda en caricias sociales y vi criminales gestos de placer Vi el perfume vomitivo de moscones zumbamodas Vi jodas legales en los pedestales erguidos dueños del poder Vi leyes para andar con miedo a terminar en cana Vi el disparate uruguayo de variando por ahí Vi bombachas sucias en la mente de algunos intelectuales Vi un microondas en las utopías de muchos obreros sindicales Pero vi un ovni en tus zapatos Vi por suerte enamoradas lunas de marfil Por suerte te vi dulcinea del perdón Vi hadas tristes despojadas de sus varitas mágicas Vi varitas mágicas rotas a la venta en piedras blancas Vi pedofilia en el negocio de los niños mendigos Vi el lumpenaje orgulloso de ser burro Vi un pueblo de pilatos lavarse y perfumarse Vi un espejo con mi roto intoxicado de abulia en la pared Vi una esquina llena de ñomos borrachines Vi la tercera edad despreciada y olvidada Vi el gran cuento de la civilización haciendo fuerza Vi sirenas en un mar podrido Vi hablante fútbol como de la poca nincis Vi otra guerra mundial a la vuelta de casa Vi la competencia como educación desde el jardín de infantes Vi sexo reprimido en casi todas las costumbres de la buena educación Vi televisión como una tea ante los ojos de Dios Vi tantas drogas en la necesidad De la urbanización de la modernidad Vi perros rabiosos cagando la alfombra roja de la fama Vi sacerdotes del politeísmo de Hollywood millonario y mafioso Vi ideologías for sale en las vidrieras Vi la nada en la publicidad de la amistad Pero vi un ovni en tus calzones Vi por suerte algo más allá de la razón Por suerte te vi Sancho Cielo Gordiflón Vi la obligatoria TV Argentina atacándonos, impadiéndonos Vi guerrilleros caer comprometidos con el portón en el shopping Vi la cara del infame chef de la pavada cultural Vi política en ballenas Los poques en la luna desalambrar A desalambrar que la luna no es mía ni tuya o de aquel Vi a torrantes luminosos y opacos altísimos jerarcas Vi telenovelas inyectadas en la vena de ama de casa Yonkis Vi la concha de la hermana del sistema menstruando Vi hongos en los genitales del gusto popular Vi la cursinería en los sentimientos más nobles Vi la simpatía demacrada tirada en dos rincones Y el dinero como una pandemia El placer prohibido en la basofia ¡Vento de la ley! Vi promocionar la inmundicia de la vida Vi castrar el mundo con todos los cuentos Vi el judeo-catolicismo fomentando la culpa Vi panorámicos paisajes en el waterclaw Vi la gran fiesta inteligente suicidarse en la gente Esclavos felices de su condición Vi algunos jóvenes sin nada que decir Vi algunos adultos sin ganas de escuchar Y vi que de esta vida no entendemos nada Pero vi un ovni en tu solapa Vi por suerte extraterrestres viviendo Uruguay Por suerte te vi quijoteando entre el montón ¡Ven! 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 Amén.